Hey, saludos a todos desde la nave espacial, por aquí Jera Music, Jera Exclusive, les cuento que me he asociado con Opulus, ofrecerá a mis fanáticos la oportunidad de invertir en mis próximos dos sencillos, así que cuando se publiquen, podrán obtener ganancias de la realidad conmigo, estén atentos a Opulus para obtener más información. Baila, baila, también cuando me toca, toca, pero tengo problemas con tu falda, hace que el demonio se me salga, te crees la última Coca-Cola, ahora vas por la calle sola, buscando que te guaye el pantalón como yo, nada.